Qué vergüenza lo del tabaco. Que tengamos que bajarnos para que te eches el cigarrito. Pero si es un segundo... ...el tren con destino a Asturias acaba de efectuar su salida. ¿El que se ha ido en nuestro tren? Claro, el de Asturias. ¿Están ahí los niños? ¿Dónde los hemos dejado? ¡Policía! 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 ¡La ambulancia! ¡Si no queda falta! Chicos, tengo dos noticias. La mala es que los mayores han perdido el tren. Y la buena... ...que los mayores han perdido el tren. 12 hamburguesas. 15 palomitas. 4 de espaguetis. Y 14 refrescos. Con cafeína.